Las castizas sin Mari Pepa, la vamos a ver cantar en la iglesia de La Paloma, pero hoy lo hace en las fiestas de San Cayetano. Y dice que te vamos a Madrid leñizar a ti, pero vamos. Hola Pepa. Voy aprendiendo poco a poco y aquí está ella, te mando un saludo Inma. Claro, empezamos las fiestas, siguen las fiestas, empezaron ayer Mari Pepa, ¿ganas? Muchísimas ganas, muchas, muchas, porque el público tiene mucha gana de fiesta, la música de Madrid no puede morir, hay que seguir dando caña para que esté presente siempre, en cualquier festividad. Y esto, pues mucha alegría y mucha fuerza. Claro, usted me decía, las cosas han cambiado mucho a raíz de la pandemia, pero yo le decía, la música no ha cambiado, sigue siendo la misma. La misma, y además las canciones de siempre, porque la gente, el público quiere escuchar los temas de siempre que conocen. Y luego los cantan, la pena es que no lo vais a ver, pero ya os adelanto que la gente va a participar muchísimo. Y bueno, vamos a tener unas proyecciones de cantantes, bueno, muy bien, va a estar genial. Dime Inma. Que nos adelante un poquito qué es lo que va a cantar esta noche. Claro, eso es lo que le he dicho yo, he dicho, oye, quiero escucharte un poquito, adelantame algo, cántame algo aquí a la oreja, venga. Madrileña, que paseas tu palmito, muy bien plancha, muy bien plancha, presumiendo con tu pie tan chiquitito, muy bien peinad, muy bien peinad. O sea, monísima, luego viene el monísima, 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 que dicen todos cuando pasas por ahí. Lo que yo no aprenda, no es que no solo cantas tú, que Inma también está cantando y que canta muy bien también. Hoy podríamos hacer un dúo algún día. Genial, un día lo hacemos. En directo, nos vamos al plató y hacemos un dúo. Ella hace el dúo y yo el ridículo, pero bueno. Pues encima la gente va a disfrutar mucho contigo a las nueve, así que solo queda disfrutar de estas fiestas de San Cayetano. Venga, que hay que seguir y mañana San Cayetano y en la procesión y tenemos San Lorenzo.